Después de mucho, mucho tiempo Recién ahora vuelvo a mi arte Qué sensación al escucharte Parece que fue el ayer Cada vez estoy mucho más vieja Y todos igual que aquellos días Tanto, tanto pequeñita Que a la mañana todo se fue Son cosas sorprendidas Esos tiempos amores Y hay ocasiones Tiempo mejor que Se van los días Nuestras vidas Son cosas sorprendidas Que vuelven que teñitas Y en la soledad de nuestra vida Abre de nuestra vida Abre de nuestra vida Abre de nuestra vida Abre de nuestra vida Y en la soledad de nuestra vida Abre de nuestra vida Son cosas sorprendidas Y en la soledad de nuestra vida Abre 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 de nuestra vida